Una volcadura que se registró en la autopista Monterrey Cadereyta puso al descubierto un presunto caso de secuestro. Un chofer que transportaba muebles en una camioneta vivió la peor experiencia de su vida al ser secuestrado varios minutos en Guadalupe, cuando un par de delincuentes se apoderaron de la unidad. Los hechos se registraron en algún punto de ese municipio durante la mañana, sin embargo fue hasta las 9 que respondieron las autoridades luego de que la camioneta robada se volcó en la autopista Cadereyta. Presuntamente Andrés Sánchez Tapia, de 43 años, logró bajar del vehículo cuando los delincuentes se detuvieron para pagar la cuota en la primera caseta y solicitó auxilio a elementos de la Policía Federal. Al ver la acción, el delincuente que iba al volante aceleró la marcha para escapar, pero a 500 metros perdió el control y la unidad terminó volcada junto con dos remolques y la carga consistente en muebles para oficina. Un cómplice que circulaba en una camioneta atrás de la unidad robada apoyó a sus compañeros luego del accidente y huyeron en dirección al aeropuerto. Mientras tanto, Sánchez Tapia recibió ayuda de elementos federales y municipales, quienes lograron liberarlo de las esposas que le habían colocado los ladrones. En el lugar de la volcadura se encontró un arma tipo revólver, pero no se especificó si era real o de juguete. Elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales aseguraron la zona para buscar evidencias. Se informó que la camioneta tipo estaquitas en la que huyeron los ladrones fue encontrada abandonada. Los carriles principales de la autopista Cadereyta, en la circulación hacia el poniente, se mantuvieron cerrados por poco más de tres horas. Luis Besa, Noticieros Televisa. Pues este caso que generó movilización, por supuesto, durante la mañana del día de hoy en la autopista Monterrey Cadereyta. De hecho, estuvo cerrado un tramo de la autopista a raíz de esta volcadura, que como le decía, puso al descubierto un presunto caso de secuestro. ¡Gracias!